Aplausos Hignos cristianos, en luz a las naciones, Canal Cristiano de Comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros Hignos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios para adorarle a Él en espíritu y en verdad como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Hignos cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. Higno Cristo me ama, me ama a mí Autora Ana Barlet Warner La historia detrás del himno Ana Barlet Gunna nació el 31 de agosto de 1827 en Long Island, Nueva York y falleció el 22 de enero de 1915 en Highland Fools, Nueva York. Ana fue una escritora estadounidense, autora de varios libros y de poemas con música como himnos y canciones para niños. El más conocido de los himnos es casi con certeza Cristo me ama, me ama a mí El más conocido de los himnos es casi con certeza Cristo me ama, me ama a mí Pocos himnos han sido tan ampliamente conocidos y han influenciado tanto como lo es este coro para niños. La verdad, aquí plasmada, es sumamente sencilla pero a la vez profunda, que llega directamente al corazón. Cuando le preguntaron al teólogo Carl Bath cómo resumiría lo más esencial de la fe cristiana, él dijo Cristo me ama, me ama a mí Su palabra dice así Este canto está dirigido a los niños aunque a adultos quedamos conmovidos ante la magnitud del amor de nuestro Señor Jesucristo al saber Sí, Cristo me ama Sí, Cristo me ama Sí, Cristo me ama La Biblia dice así Ana y su sanguna eran apenas unas adolescentes cuando su padre perdió, catastróficamente una fortuna en el año 1837 Como consecuencia la familia tuvo que mudarse de una buena zona en Nueva York a una vieja casa a las orillas del río Hudson Luego de la muerte de su padre movidas por la necesidad las hermanas Guna comenzaron a incursionar en el mundo de la literatura escribiendo novelas que llegaron a ser tremendamente populares Una de estas novelas escrita por Susan se titulaba Decir y sellar y fue publicada en 1860 En el relato de la novela se describe la conmovedora historia de un niño llamado Johnny que está a punto de morir En su lecho de muerte le pide a su acompañante al lado de su cama que le cante algo Aquel hombre toma al niño en sus brazos y mientras camina lentamente alrededor del cuarto comienza a cantar Cristo me ama me ama a mí Su palabra dice así Niños pueden ir a Él quien es nuestro amigo fiel Sí, Cristo me ama Sí, Cristo me ama Sí, Cristo me ama La Biblia dice así Cristo me ama Él murió y la gloria nos abrió Mis pecados borrará Me dará la entrada ya Cristo me ama Débil soy Pero a Él las gracias doy Que en el cielo vive ya Y del mal me librará Cristo me ama No se va A mi lado siempre está Cuando Él me venga a buscar Siempre con Él he de estar La novela fue escrita por Susan Pero la letra de la poesía fue escrita por Ana Años más tarde El compositor de himnos William Bradbury Encontró esta poesía y le dio la melodía con que la cantamos el día de hoy Las hermanas Susan y Ana siguieron escribiendo aunque este himno ha sido el que ha pasado las generaciones y continúa con sólida vigencia Sigue tocando los corazones de los niños alrededor del mundo ya que ha sido traducido a muchos idiomas Cristo me ama me ama a mí pues la Biblia dice así Los pequeños son de aquel que a los débiles es fiel Sí, Cristo me ama Sí, Cristo me ama La Biblia dice así Cristo me ama de verdad Aunque sufra enfermedad fue su llaga fue su llaga mi salud su castigo mi virtud Sí, Cristo me ama Sí, Cristo me ama Sí, Cristo me ama La Biblia dice así Cristo me ama Pues murió Del pecado me libró Es el reino celestial del que a un niño se hace igual Sí, Cristo me ama Sí, Cristo me ama Sí, Cristo me ama La Biblia dice así Cristo me ama y dice estar a mi lado al caminar Él sufrió y murió en la cruz Yo andaré siempre Yo andaré siempre en su luz Yo andaré siempre en su luz Sí, Cristo me ama Sí, Cristo me ama Sí, Cristo me ama Sí, Cristo me ama La Biblia dice así Yo andaré siempre en su luz Yo andaré siempre en su luz Yo andaré siempre en su luz Gracias por ver el video.